Y entrando en materia, agradezco mucho a la oposición que saque una iniciativa en la cual el Partido Popular y el Gobierno, evidentemente, se puede lucir. Porque la situación de las listas de espera en Madrid no es para menos que para alardear de ellas. Ya digo que qué implica la lista de espera, considerada globalmente, pues son gente que está pendiente de asistencia. Lo cual no significa que sea una espera indebidamente larga bajo ningún concepto. Se necesita mucho cuajo para venir aquí con demoras en sitios donde gobiernan los estudios que son casi africanas a sacarle los colores o intentar sacarle los colores a la Comunidad de Madrid. Yo creo que la exposición del consejero deja las claras que la situación de demoras en Madrid está dentro de los límites aceptables no solamente a nivel nacional, que somos ya digo la segunda comunidad, sino incluso a nivel internacional. Quisiera agradecer, en primer lugar, la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Además, suscribo su intervención de principio a fin y le agradezco el apoyo que da a este Gobierno. Gracias.